Hola, bienvenido al mundo de Adriana. Este es mi canal y el de ustedes. Otro viernes más, sí, con cositas, novedades. Bueno, vamos a empezar por una ropita que encargué por una web oficial de la marca. Aquí está. Es Stealing Code. Es esta. Bueno, ¿aquí qué mostramos? Mostramos, esto no es para mí, esto es para la novia de mi hijo. Y dos prendas para mi hijo. Es este suéter. ¿Ves? A ver si lo pueden ver bien. Cortito. Mangas largas. Con capuchita. Es muy, muy bonito. La tela pre-lavada, la podrán ver. Es cortito, ¿eh? Arriba del pupo. Esto salió 44 euros. 44 euros. Vamos dejando aquí. Pues aquí viene el pantalón de mi hijo. Vamos a subir un poquito. Una bermuda para mi hijo. Que tengo el papel aquí de los precios para no equivocarme. Sí. Eh... El buzo 44,99 libras. Eh... El pantalón corto 14,99 libras. Aquí lo tiene. El pantalón cortito. Para hombre. No tiene mucho elástico. Es la misma marca. Aquí la tiene. La verdad que está muy bien. Y el detalle aquí, no sé si lo ven, que es en rojo. Tiene un pintadito en rojo. Mi color favorito. Bueno, pero esto no es para mí. A ver, que no solo compro para mí. También compro para mi hijo, que te hace falta. Bueno, y aquí, para mi hijo también. Un pantalón largo. De la misma marca. ¿No? De la misma marca. Este sí es más elástico. Con esta pintita roja. Tiene rotos. Tiene rotos. Aquí. Bolsillos atrás. Bueno, un tejano de hombre. Y bolsillos adelante. Pitillo. Pitillo. A ver si... De lejos lo pueden ver mejor. Ve, pitillo. Bien. Estas tres cositas... Para mis chicos. Y para... Mi marido. Se pidió una no... Para mí es novedad, la verdad. Porque nunca lo vi. Es... Este purificador. Es un purificador para... De aire. Para coches. Eh... Para el ambiente. Lo probamos en el placar. Closet o armario. Como le llamen en cualquier país. Eh... Viene así. Viene así. Se coloca. Aquí trae... Aquí trae... Para el coche. Para enchufarlo en el coche. Este es el purificador. De aire. Y esto es para colocarlo en la casa. El enchufe eléctrico. Bueno. Ahora le leo. Le leo un poquito. Para mí esto es novedad. Porque yo nunca lo había visto. Eh... Dice así. Se puede colocar el purificador de aire en cualquier superficie. Saca los malos olores. Eh... Escritorio. O colgarlo en la pared. Por los agujeros. Situado en la base del purificador de aire. Conecta el convertidor. Proporcionando la toma eléctrica. Para iniciar la operación. Bueno. Dice los voltajes que tiene. El consumo de energía. 3,4 W. Eh... Ión de salida. Salida de oxígeno. Activo. Dimensiones. Peso. Área. Ta, 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 ta. Chicos. Esto es nuevo para mí. Eh... Yo lo puse en el armario. Y me encantó. Porque le sacó ese olor. Eh... En el armario de la habitación de mi hijo. Eh... Eh... Adentro. Eh... Se ve que en el invierno. Se concentra. La humedad. O... O el... En el mismo ambiente. Y... Y lo coloqué. Y quedó. Un olorcito, chicos. Un olorcito. A nuevo. A nuevo. A nuevo. Pues, bueno. Ya para el coche le diré. Si se lo recomiendo o no. Bueno, le gusta mi look de hoy. Muy veraniega porque he tomado sol. Eh... Muy... Con mi pañuelito aquí lazadita. Y otra cosita que compré. Esto sí es para mí. Esto es profesional. 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 Eh... Son... Para hacer ondas al agua, se llama. Como está en inglés. No entiendo un pito. Ondas al agua. Bueno. Ahora se los muestro. Ondas al agua. A mí me encanta decir ondas surferas. Me encanta. Viene. Aquí lo tiene. Con un guante para no quemarse. Un guante. Y la planchita. Para hacer la sonda. Yo ya voy a hacer un... Un video especial haciéndome la sonda. Esto se levanta. Supongo que se agarra el pelo así. Se aprieta y va... Estirando. ¡Ay! ¿No? Así. Se llaman ondas al agua. ¿Ve? Usted coloca el pelo ahí y va haciendo las ondas. Bueno, ya les diré. Tiene... 220 centígrados. Sí. Y 170. Depende como lo quieran ustedes. Eh... ¿Qué más tiene? El cable y el guantecito que ya se los muestro. Ya se los muestro los guantecitos. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan todos? ¡Ay! Nosotros ya el lunes. ¡Fase uno! ¡Fase uno! Bueno, yo después a las 8 salgo a caminar. Tengo que hacer mi caminata. Este es el guantecito, ¿eh? Para no quemarse la mano. Uno se pone así. Si usamos la mano para agarrar el pelo porque quema cuando ponemos. Le damos a la plancha y vamos colocando el pelo. ¿Eh? Eh... Y si no, lo ponemos de la otra mano porque cualquiera de las dos manos va. Ahí está. ¿Eh? La verdad que, bueno, ya les diré. O sea, lo voy a hacer adelante de ustedes. ¿Cómo queda? Para poder recomendárselo. No sé. Esto es la primera vez. Tengo la bailey, pero... No me gusta porque queda el rulo muy formado. Queda muy, muy formado el rulo y la verdad que no me gusta. Así que... Es afuera. Y después tengo la plancha también, bailey. Pero esto va a quedar más suave, más onda. ¿Ve? Ahora yo no me lavé y me dejé el pelo así. Así. Y así es como yo lo tengo. Con alguna sondita, ¿ve? Después, si me lo quiero alisar, me lo aliso. Y si no, me lo dejo como estoy. Bueno, chicos. Eh... No es un video muy largo. ¡Ay! No dije el precio. Perdón, perdón, perdón. El precio del purificador de aire salió 35 euros. Por Amazon. Por Amazon. Y la planchita para hacer ondas al agua o surferas. No sé cómo ustedes prefieran. Decía ondas al agua. Esta salió 25,90. No es cara. La verdad que no. Y bueno, para este verano me gusta más andar... A ver. En el verano me gustan mucho pendientes grandes, conchas que tengan... No sé. Bien veraniega. Que se note que el verano llegó. Y en el invierno me gusta vestirme de otra manera. ¿No? Así que, bueno, chicos. Les quiero decir que se suscriban. El que no está suscrito. Que le den a la campanita para que les llegue la notificación. Que le den al dedito, si gustó. Me lo regalan. Un like. Que es gratuito. Y bueno, le digo hasta un próximo video. Lo que sí, quiero adelantarles que me estoy esperando dos cajas de jean. Así que ahí traemos cositas. Bastantes cositas, chicas, para mostrarles. Y más o menos para ponerla al tanto. Les digo, está de tendencia mucho los colores pasteles, como el celeste pastel, el rosa pastel, el amarillito. Pero, bueno, son colores que a mí me gustan. Pero, bueno, se usan todos los colores. Se usan todos. El lila, el lila, chicos, está muy de tendencia. Bueno, decirles muchísimas gracias. Muchísimas gracias por los comentarios positivos que me dejan. Para mí es un halago. Los quiero mucho, de verdad. Y les mando muchos, muchos besos de luz. Bye, bye.